¡Mmm! ¡Qué bien, pizza! ¿Puedo comer un trozo? ¡Ah! ¡Pero qué coj***! Hoy en Te Digo Cómo Se Hace te enseñamos a hacer una pizza sorpresa para bromas. Una caja de pizza que tiene en su interior una araña que se mueve y a la que se le iluminan los ojos. Para darle un escarmiento a los que se quieran comer tu pizza. Cuando vuelves a cerrar la caja, la araña se calma. Aprende a hacer la pizza sorpresa para bromas hoy en Te Digo Cómo Se Hace. Te Digo Cómo Se Hace Para empezar necesitamos uno de estos estuches. Son de los que vienen en los huevos de chocolate y esconden un juguete. Da igual que se abra así o partiéndose por la mitad. También necesitamos un motor pequeño de 3 voltios. De un juguete roto o de un reproductor de CD viejo que es el que vamos a usar nosotros. Lo importante es que el motor se pueda meter dentro del huevo. A este lo único que le vamos a hacer es un agujero para sacar los cables del motor. Luego recortamos un cartón redondo del tamaño del motor. A este círculo le cortamos un pequeño borde. Aquí engancharemos un plomo de pesca. Lo bueno de estos plomos es que solo tienes que presionar con unos alicates y quedará fijo en el cartón. Al círculo le hacemos un agujero en el centro. Por el que tenemos que introducir el eje del motor. Pegamos el cartón al eje con adhesivo instantáneo. De esta manera convertimos el motor en un vibrador. Muy vibrador. Pegamos unas tiras de cartón alrededor del motor para que el círculo no roce con las paredes del huevo. A continuación introducimos los cables por el agujero para que queden por fuera. Y pegamos con silicona el motor al interior del estuche. Ya tenemos nuestro huevo vibrador. Para hacer el abdomen de la araña necesitamos un globo negro. Si no tenéis negro podéis pintar uno con un marcador. A este le cortamos la buquilla. Y nos quedamos con esta parte. Lo rellenamos con una bolsa de plástico que pesa muy poco. Abrimos un hueco en el centro de la bolsa. E introducimos nuestro huevo con los cables hacia afuera. No hay que meterlo hasta el fondo. Se tiene que quedar así. Damos un poco de forma a la bolsa. Y ya tenemos el abdomen terminado. Vamos a reciclar unas bombillas de navidad estropeadas para hacer los ojos. Aunque el mecanismo de las luces no sirva, lo más probable es que las bombillas sí funcionen. Cortamos dos de color rojo y también cortamos un trozo de cartón ovalado. A este le hacemos dos agujeros del tamaño de las bombillas. Las introducimos y pegamos al cartón con silicona por la parte de atrás. Alrededor de los ojos vamos a pintar con un marcador negro. Incluso por la parte trasera. El centro no es necesario pintarlo porque vamos a envolverlo con lana negra. Teniendo cuidado de no tapar los ojos. Tenemos que envolver un poco los cables también, para hacer el cuello de la araña. Pegamos el extremo de la lana con silicona caliente. Y ya tenemos nuestra cabeza. Y uniendo los cables de las bombillas de dos en dos, comprobamos que funcionan esos dos ojos rojos. Para hacer el tórax de la araña necesitamos una de estas fichas de empalmar cables. Pasamos los cables que salen de la cabeza entre los tornillos de la ficha. Así. Y los sujetamos a esta con silicona sin tapar los tornillos. De las luces de navidad, también hemos cortado dos cables de unos 40 centímetros. Quitamos el plástico de las puntas y los introducimos en la ficha por la parte que da a la cabeza. Luego los fijamos apretando los tornillos de ese lado. Los llevamos hacia atrás y pegamos la cabeza a la ficha con silicona. Los cables de las luces los tenemos que unir a los que salen del huevo en dos grupos. Con un cable de cada bombilla y uno del huevo. Así. Luego fijamos cada grupo de cables en un hueco de la ficha. Cuando conectemos los cables largos a una pila, nuestra araña cobrará vida. Ahora tenemos que unir el abdomen al tórax. Simplemente los sujetamos juntos y los pegamos con una buena capa de silicona. Los siguientes son las patas. Las hacemos con dos trozos de alambre de unos 20 centímetros y otros dos un poco más cortos. Ponemos en el extremo de los alambres una gota de silicona. Rápidamente pegamos un trozo de lana negra. Y vamos enrollándola alrededor del alambre. Cuando lleguemos al otro extremo, cerramos con otra gota de silicona. Y cortamos la lana. Nos quedará algo como esto. Para asegurar las puntas de las patas, pondremos una gota de silicona. Y cuando se enfríe un poco, le damos forma puntiaguda con los dedos. Así parece más la uña de una araña. Las patas las pegamos con silicona desde el abdomen hasta la cabeza. Primero, una larga. Luego, las dos cortas. Y terminamos con la otra larga. Sujetamos los cables al abdomen con los dedos. Y envolvemos el tórax con lana negra. Asegurando bien las patas al mismo tiempo que cubrimos los restos de silicona. Para terminar las patas, las doblamos dándole la forma que queramos. Para darle unos toques terroríficos, usaremos las puntas de un palillo redondo. Las vamos a usar de colmillos. Solo tenemos que engancharlos a la lana de la cabeza de esta manera. Por último, le daremos un toque de color con un globo rojo. Cortamos algo parecido a una lágrima. Pegamos la parte ancha al culo de la araña. Y la parte estrecha donde acaba el abdomen. Para terminar, podemos pintar una línea negra en el centro del globo rojo. Nuestra araña asesina come personas ya está terminada. Para hacer su casita, necesitamos una caja de pizza. No importa el tamaño, pero la araña tiene que caber. A la caja le hacemos un agujero en el centro para pasar los cables de la araña. Estiramos de los dos de manera que no se vean. Aunque estén tensos, la araña vibrará y se moverá. Cerramos la caja y le damos la vuelta. Y hacemos un agujero pequeño centrado a un centímetro de la parte frontal. En este introduciremos un alambre. Pero primero le daremos esta forma. Redondeamos un extremo. Doblamos hacia arriba. Y doblamos un poco más el otro extremo. Lo introducimos en el agujero. Pero primero lo unimos a uno de los cables de la araña. Cuando fijemos el alambre a la caja por debajo, tiene que quedar pegado a la pared delantera por dentro. Así. La pila que dará vida a la araña irá en esta posición. Un poco separada de la pared de la caja para que podamos cerrarla. Uno de los cables de la pila lo uniremos a un alambre con esta forma. Este lo fijamos entre la caja y el otro alambre. De manera que los dos alambres siempre se estén tocando y formen el interruptor. Pegamos el segundo alambre a la caja y el cable que sale de él al borde para que no estorbe. Para pegar la pila en su lugar, primero hacemos un agujero en la esquina de la caja para pasar el otro cable. Además la envolveremos con un papel del mismo color que la caja, para que no se vea mucho. Para terminar nuestra broma, unimos el segundo cable que viene de la pila con el cable que nos queda que viene de la araña. Y también los pegamos con silicona a la parte de abajo de la caja. La pila va pegada en esta posición. Y este cartón que apaga el interruptor simula la caja cuando se cierra. Cuando abrimos la tapa de la caja, los dos alambres entran en contacto y nuestra araña se enfada. Al cerrar la tapa, este cartón se introduce entre los dos alambres y la araña se apaga. Si tu araña no para de dar vueltas por la inercia del motor, puedes fijar una de las patas a la caja. Construye esta caja de pizza antigorrones y pega un buen susto a tus amigos. Se les quitará el hambre de golpe. Deja tu like para esta arañita tan furiosa y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Echa un vistazo a este otro vídeo y comenta que te gustaría ver en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!